Música Estamos en el Departamento de Arte y Empresa en la Licenciatura en Gestión Empresarial. El proyecto se titula Innovación y Rutas Tecnológicas con y para la Comunidad Productora de Alimentos del Estado de Guanajuato. El objetivo es proponer rutas tecnológicas con y para la comunidad agrícola, particularmente para las de las cadenas productivas de maíz y de frijol. La situación de la comunidad agrícola en estos estados y también en algunas zonas de Guanajuato es de particular interés para apoyarlos y apoyarlas. Y que tengan una oportunidad adicional a partir de la incursión de la academia y de la investigación dentro de la actividad diaria de ellos y de ellas. El equipo de trabajo se integra precisamente por las experiencias de las compañeras y los compañeros. En el tema de innovación, en el tema agrícola y a partir de este equipo convocamos a estudiantes, hombres y mujeres para participar en el mismo. Partiendo de la situación que involucra a cada uno de las y los productores, la intención es visualizar a partir de la inclusión de la tecnología dentro de los procesos que tienen cada uno de ellos. Marcando la intervención de cada una de las tecnologías que se puedan hacer inmersas en sus diferentes procesos. Esto les puede apoyar desde el tema de riego, desde el tema de cosecha. Inclusive hay algunos resultados preliminares que marcan mucho el no tener esta interacción con el mercado. Que es precisamente otra intervención del tema de tecnologías para articular productor y mercado. A partir de la licenciatura en gestión, la intención es visualizar estos proyectos y en el cierre del mismo proyecto convocar a investigadoras e investigadores de mecánica, de eléctrica, de electrónica. No solo de aquí de Dicis, sino también de la región, con la intención de que otorguen una directriz, un proyecto futuro que pueda apoyar estos temas que sean parcialmente visualizados. Esperamos tener una convocatoria buena. Realmente la interacción ha sido un poco compleja. Pero al final pretendemos convocar y que interactúen no solo los compañeros del tema de gestión, sino involucrar todo este tema interdisciplinario y transdisciplinario. Profundizando a través de agricultoras, agricultores, sectores de gobierno, asociaciones civiles, academia y entre todos construir nuevos proyectos. Mi nombre es Berenice Moreno Ojeda. Estoy estudiando quinto semestre de la licenciatura en gestión empresarial de aquí de la Universidad de Guanajuato. Recibí una invitación por parte del profesor David, ya que como le digo soy originaria de la comunidad de la ordeña y estoy muy de cerca con los productores del maíz y del frijol. Yo ahí en la comunidad pues conozco a todos, conozco a toda la gente, a todos los productores, que principalmente pues son señores ya mayores, ya de edad avanzada. Y me sirvió para acercarme un poquito más a ellos. Al acercarme con este proyecto a ellos, como que ya conocí más de los problemas que ellos se enfrentan con su actividad que hacen. Los entendí un poco, porque antes pues yo sabía que tenían problemas, pero no sabía que eran tan serios y tan amplios. Y pues a lo mejor así yo ya puedo estarme involucrando un poquito más en los proyectos que vayan surgiendo para yo poder ir, no sé, informándome. Para yo en un futuro poderlos ir a ayudar para que pues ellos vayan como solucionando esos problemas que ellos van enfrentando. Ya con este proyecto como que ya cambió mi visión porque pues si la investigación sí es muy bonita y pues te abre muchas puertas y también como que tu visión te abre completamente porque pues tú tienes como que una mentalidad de algo. Dices pues es algo así, pero ya al investigarlo ya te das cuenta que pues es totalmente diferente. Me gustaría y nos gustaría dejar un beneficio tangible para las y los productores. Sigue con nosotros y disfruta de la investigación generada en la Universidad de Guanajuato a través de tu Conecte con la Ciencia. ¡Gracias!